¡Suscríbete! 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 Hasta los tiranos dicen crazy por dios Tu papu como entró se quedó Y le demostra al gobierno Como que se lucha con dolor Así pico contra su veneno No nos parecemos La diferencia es al extremo Tu millonario dictador Nosotros sumiste la clase del trabajador Tu mandatario postor Nosotros luchando pa' que termine el dolor Tu con tus sueños de elegancia Yo desde la infancia Buscando pa' que termine la desgracia No puede no No puede no No puede no Yo también me sigo libertad de expresión No puede no No puede no No puede no Yo también me sigo libertad de expresión Para los criticones que no entienden mi canción Yo también me sigo una nueva constitución Donde el pueblo creo que hace un definición Yo quiero gozar de esta libertad Y que la policía respete mi peoridad Como hasta la violencia, el robo y la malversidad No contra mí Esa es la pura verdad Si camino por la plaza Cuando digo lo que pienso Yo no soy una amenaza Yo no estoy con el gobierno Yo también me sigo una nueva constitución No puede no 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 Me presenta que estos son los pocos Yo también me sigo libertad de expresión No puede no No puede no No puede no No puede no Yo también me sigo unaORTAN Yo también exijo Y digo no a la discriminación No a la censura del arte Ni en cualquier espera No matas el arte humano Llego a su tomatón puerto a la cara Llego a la rebeldía que dispara Llego al carchicador pa' darle falla Dale puerto a la cara Por la cara Ellos no pueden no Ellos no pueden no